Querida familia de Nicaragua, siempre, siempre llena de fe y esperanza, siempre llena de confianza en Dios nuestro Señor. Queremos empezar por desearles una Navidad tranquila, de profundo compartir como familia y con la familia, y de mucha alma, cristiana y soledad. Estamos viviendo los días de la Navidad, mañana es 24, y vaya nuestro cariño a todas las familias que llenas de fe y esperanza, esperamos el nacimiento del Mesías para aprender de su amor y hacer realidad su mensaje de paz, fraternidad y buena voluntad en nuestra esperanza. Mañana 24, nuestros corazones recordarán con profundo respeto y reconocimiento a todos los hermanos nicaragüenses que perdimos los días terribles de egoísmo y destrucción. Recordamos con reverencia sublime a todos los hijos de Nicaragua que la tragedia impuesta nos arrebató. Y nuestras oraciones acompañan a todas las familias y amistades de sus hermanos, cuya ausencia deja un vacío infinito que solo puede llenar la fe en nuestro Dios que todo le puede. Estos son días para el cariño, son días para la reflexión, son días para el encuentro de todos, con todos y por el bien de todos. Días de Navidad, que como dice su santidad el Papa Francisco, es amor renovado que vence siempre. Que a todos nos inspire nuestro Señor Jesús para continuar sembrando y abriendo los surcos de concordia que debemos recorrer, interpretando signos y señales que nos iluminan como sol que no declina, para desterrar rencores y resentimientos para siempre. Cristo Jesús, Cristo Jesús, nace para sanar, sanarnos, para vivir y reinar en nuestro corazón. Que el milagro de la vida, de su vida, nos arrulle y acuerde a todos. Que lo sagrado, que lo sagrado de cada uno, sea lo sagrado de todos. Y entonces, paz y bien, queridos hermanos de nuestra Nicaragua, siempre bendita, siempre llena de fe y esperanza, siempre caminando con confianza en Dios, nuestra Nicaragua siempre libre y siempre, siempre llena de amor esta Nicaragua que vive en cristianismo, en solidaridad. Gracias, gracias y que mañana 24, el niño Dios nazca en todos los hogares y en todos los corazones de la Nicaragua. Gracias.